Sí se puede, sí se puede, ahora mientras... Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. La cultura es quedarse en el borde de la bañera y escribir sobre la tabla de la plancha como si te estuvieras duchando porque no tienes un minuto. Y la cultura además es algo que lanzas al futuro, la literatura que es a lo que yo me dedico, algo que lanzas al futuro para que otros y otras lo usen. Es lo contrario de la información. La información es la pequeña basura que queda aquí y no trasciende. La cultura es aquello que mandamos al futuro y por eso nos la niegan, compañeros, compañeras. Por eso nos inflan a información y nos niegan la cultura porque lo que quedará de nosotras y de nosotros es la cultura. Así que voy a hacer uso de una poesía de un señor porque hay pocas señoras que queden. Pasan lentos los días y muchas veces estuvimos solas, pero luego hay momentos felices para dejarse ser en amistad. Mirad, somos nosotras. Un destino condujo diestramente las horas. Llegaban noches. Al amparo de ellas, nosotras encendíamos palabras. Las palabras que luego abandonamos para llegar a más. Empezamos a ser las compañeras que se conocen más allá de la voz y de la seña. Ahora sí, pueden alzarse las gentiles palabras. Esas que ya no dicen cosas. Flotar ligeramente sobre el aire porque estamos nosotras enzarzadas en mundo, sarmentosas de historia acumulada. Y está la compañía que formamos plena, frondosa de presencias. Detrás de cada una vela el campo, su casa, la distancia. Pero callad, quiero deciros algo. Solo quiero deciros cómo alguna al hablar olvida su brazo sobre el mío y yo, aunque esté callada, doy las gracias porque hay paz en los cuerpos y en nosotras. Solo quiero deciros cómo todas trajimos nuestras vidas aquí para contarlas en el rincón tranquilo tantas veces que nosotras. Y en el recuerdo el júbilo es igual a la tristeza. Entre nosotros el amor es tierno. ¡Ay, el tiempo! ¡Ya todo se comprende! Esta es una poesía de Jaime Gil de Viedma, que por supuesto no la escribió en femenino, ni refiriéndose a nosotras, pero me importa un pepino. Porque la cultura está ahí para usarla. Porque la cultura no tiene autoría. Porque la cultura nos pertenece a todas y a todos. Y no vamos a permitir que nos la roben. Porque, insisto, la cultura es lo contrario de la información. Y cuando mi hijo o mi hija me dicen, mamá, ¿por qué tengo que leer? Porque todo lo que tú crees que es terrible, te deja una novia, se muere tu madre, tenemos un accidente, antes le ha pasado a alguien y serías idiota si no lo supieras. Porque todo lo que estamos haciendo en este momento, esta lucha comunitaria, esta lucha de todos y todas contra la injusticia, se ha hecho antes y vamos a conseguirlo. ¡Sí se puede! ¡No pasarán! Cristina Fallarás es una escritora y una mujer valiente. Y ahora le damos paso a una de las mujeres más valientes que conozco. Es la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y está haciendo un trabajo importantísimo y vital para todas nosotras. ¡Buenas tardes, Vallecas! Lo primero... ¡Sí se puede! 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 Mirad, gritaban por aquí, no estáis solos. Eso es lo primero que quiero deciros hoy aquí, a las mujeres dignas de Vallecas. ¡Sí se puede! 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 ¡